¡Hare Krishna! ¡Hare Krishna! ¡Revelencias! Toda Gloria, Silla Prabhupada Buenas tardes, mi nombre es Eskesha Barram Blas y estoy transmitiendo para el grupo de clases en vivo ISCOM, Buenos Aires estoy transmitiendo desde Mendoza, Argentina bueno, agradecer, antes que nada especialmente a Chittrak Prabhu a todos los organizadores y a todas las personas que que ven o que van a ver este pequeño video vamos a empezar cantando un poquito el Mahamantra Hare Krishna pidiendo las bendiciones para leer luego el Shri Mat Bhagavad Gita tal como es de su Divina Gracia Se Bhaktivedanta, Yamitra Prabhupada Shra Prabhupada, Gijay Namashopad Gita Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Por qué? Y... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué significa básicamente? ¿Por qué? ¿Qué? 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 What? ¿Qué? ¿Qué? A partir del mes de la casa y sea ella con la ruta. ¿Qué? Primero crea todo el mundo material, no hay necesidad de crear tanta complejidad y tan maravilloso que es el mundo material, tan perfecto que es en un sentido, en otro sentido, es material. Entonces, por más perfecto que sea, si tiene principio y fin, ¿cuál es la perfección? Pero aún así, también hablábamos con alguien acerca de los problemas del cuerpo y de la mente y de que, bueno, personalmente me ha pasado ya en mi vida tres situaciones que no tenían cura de ninguna forma, o sea, digamos, aparentemente, de las formas tradicionales, de las mejores formas y sin embargo se curaron de una manera que no tiene explicación. Entonces, eso es lo que quiero decir con eso, es que es tan complejo entender el mundo material y sin embargo es irreal. Krishna lo hace porque nosotros queremos, recién me he recordado en pasatiempo y bueno, ahora lo rememoro de por qué se crea el mundo material. Y entonces, de Prabhupada, ¿no? Un devoto le pregunta a Shila Prabhupada, Shila Prabhupada, ¿por qué si Krishna sabía que nosotros íbamos a sufrir en el mundo material con Maya, por qué Krishna creó a Maya? Y entonces Prabhupada le contesta, ¿no? Le dice, en realidad Krishna no creó a Maya, tú creaste a Maya, ¿no? Claro, Krishna lo creó porque nosotros queremos. Y mi maestro espiritual decía que esto, recién se me fue la idea, mi maestro decía eso, ¿no? Que si nosotros pensamos, ¿por qué me obligaron a venir acá, no? Y nosotros no nos obligó nadie a venir acá, pero bueno, aún así, o por qué, mejor dicho, decía, ¿por qué se nos dio este libre albedrío? Por lo cual podemos elegir el camino equivocado. Porque eso, en realidad, eso es quejarse de algo bueno, el libre albedrío. Pero nosotros no podemos entenderlo desde este punto de vista en el que estamos sumidos ahora en la materia, en la mente material, en el cuerpo material, en las relaciones materialistas, en el placer de los sentidos, sea material. No hay forma de entenderlo. Por eso, y volviendo a la misericordia de Krishna y de sus devotos, por eso existe, por eso Krishna dice, yo soy Vedanta, Krit, Vedavit, Evachaham. Yo soy el que conoce los Vedas. Yo soy el compilador del Vedanta. Y soy a quien hay que conocer a través del estudio de los Vedas. Entonces, ahí Krishna, porque los Vedas son muchos y tienen tantas ramas, ¿no? Entonces Krishna dice, bueno, ya que está este mundo material que viniste, ¿no? Le dice Arjuna, volviendo un poquito al texto, ¿no? Viniste a este mundo material y entonces ahora es muy difícil salir. Eso le está diciendo en todo el Bhagavad Gita, ¿no? Le está explicando todo eso. Venir al mundo material es lo peor que puedes hacer. Ahí se dice, una vez cuando conocí el movimiento, un devoto, un amigo de Krishna, me contaba de que los devotos decían, bueno, lo que conocemos, ¿no? De la cosmología védica, de cómo está el Goloka Brindam, que se representa como el tamaño de todo el universo material, después todo el universo espiritual, y en un rinconcito está el universo material, en donde yace Maja Vishnu. Y, bueno, entonces mi amigo me contaba de que los devotos decían que en ese rinconcito del mundo material, de donde está Maja Vishnu, hay un cartel, ¿no? Que dice, así en rojo, titilando muy fuerte, zona de peligro, o peligro, no entrar, ¿no? Keep out, ¿no? Bueno, sin embargo, nosotros queremos venir acá, y quisimos venir acá. O entonces Krishna le dice a Arjuna, todo eso, ¿no? Cuando una vez que uno entra en el mundo material es muy difícil de salir. Ayer casualmente leía en el sexto canto del Shrimad Bhagavatam, no sé, en el capítulo 20, me parece, que es cuando, después que Indra mata a Britrasura, este gran demonio tan poderoso que en realidad era un devoto puro, ¿no? Era un devoto puro, puro, y si leemos esos capítulos es extremadamente sorprendente. De que un demonio tan poderoso que podía destruir el universo, incluso lo podría destruir a Indra. Bueno, es otro tema, porque es muy sorprendentemente, Indra al final lo mató, pero Prabhupada en el significado del último texto, cuando en la muerte del demonio Britrasura, cita a... este acharya tan conocido, bueno, que siempre lo cita Prabhupada, bueno, cita este acharya en donde él dice que en realidad Indra no mató a Britrasura, sino que Britrasura mató a Indra. Bueno, es todo un tema, pero digo, son cosas muy íntimas, muy increíbles, ¿no? Bueno, entonces, en el capítulo siguiente, que habla de Maharashi Traketu, que fue el rey de los semidioses que después tomó la forma de, por una maldición de la esposa del señor Shiva, tomó la forma de Britrasura, este demonio. Entonces, este demonio era un devoto puro, pero muy, muy puro, ¿no? Porque era Maharashi Traketu, en realidad, ¿no? Bueno, y el tema es que ahí, en la introducción de este capítulo, en donde Yukatekoswami le hace esta pregunta, que tiene que ver con esto que estamos hablando, le hace, perdón, Maharashi Pariksit le hace esta pregunta a Yukatekoswami, ¿cómo es posible que este demonio era un gran devoto, un devoto puro? Incluso le predicaba a Indra mientras peleaban, a Maharashi Indra, Indra Dev, le estaba predicando, ¿no? Porque Indra tenía miedo de matarlo, porque sabía, al final se dio cuenta de que este gran demonio era un devoto puro. Y entonces, bueno, le predicaba a Britrasura, tienes que matarme porque me quiero ir a casa, quiero volver con Krishna, en cambio tú te vas a quedar pudriéndote en este mundo. Claro, volvemos al punto de vista, ¿no? Desde nuestro punto de vista, no podemos decir que los semidioses van a pudrirse en el mundo material, ¿no? Porque es como casi eterno, la vida en el mundo celestial, no hay pecado, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces, en esa introducción, Maharashi Pariksit le está preguntando en este capítulo a Yukatekoswami, ¿cómo es posible? Y ahí Prado explica esto, que voy a explicar ahora, que decíamos recién, de que en este mundo material, la cantidad de entidades vivientes que hay, porque no solamente, mismo en el planeta Tierra, es así, ilimitada, parece ilimitada la cantidad de entidades vivientes, entre microbios, hormigas, insectos, ¿no? Hocas, reptiles, aves, plantas, una cantidad, pero así, casi imposible de contar de entidades vivientes. Bueno, de esa cantidad de entidades vivientes, seres humanos son muy poquitos, dice Prado. Y Prado después lo categoriza todavía más. Y de los seres humanos que quieren dedicarse a conocer acerca de la trascendencia, son muy poquitos. Los seres humanos ya son poquitos, comparado con las otras entidades vivientes, ¿no? Del universo, ¿no? Nosotros decimos del planeta Tierra, yo estoy hablando, pero de todo el universo, de los universos. Y después de estos seres humanos, dice Prado, que son poquitos que se interesan por volver a casa, por dejar el mundo material, por olvidarse de cometer actos pecaminosos, si nosotros de esos que son muy poquitos, juntamos millones y millones de esas personas, que son perfectas en realidad, muy difícilmente, dice Prabhupada, una persona puede conocer a Krishna o asociarse con Krishna, ¿no? Bueno, eso también lo dice el propio Krishna, el Bhagavad Gita, en el capítulo 7, texto 3. Manusyanam sahasra yukas chityatate sittaye, ¿no? De miles, sahasra significa mil, de miles de hombres puede que uno se interese, ¿no? Y así dice lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, Krishna sabe esto, porque es Dios, ¿no? Citamos recién el 1515, el Bhagavad Gita, donde Krishna dice, yo soy el que conoce los Vedas, el que los compila y a quien hay que conocer, ¿no? Entonces, sabiendo esto, Krishna le dice a Arjuna, es muy difícil que cuando uno entra a este mundo material se vaya. Y bueno, ¿y por qué pasa eso? Porque este mundo material es para eso, viniste a disfrutar y acá está. Ahora, lo que sí que claro, es como me acuerdo también una vez, a ver cómo era, un pasatiempo de Prabhupada, un devoto le dice a Prabhupada, Prabhupada, se dice que el mundo material, Krishna lo creó para que nosotros vengamos a disfrutar del mundo material. Y Prabhupada le dice, claro, pero Krishna no dio ninguna garantía, ¿no? De que vas a disfrutar. Así como nosotros vamos y queremos comprar, no sé, cualquier cosa, todo trae su garantía. El manual de instrucciones y la garantía, ¿no? Entonces, en este caso Krishna, el Prabhupada dijo, pero Krishna no dio garantía de que vas a disfrutar, ¿no? Así que, sin embargo, obviamente, si uno avanza en el conocimiento trascendental, uno puede entender de que sí puede disfrutar en este mundo material, obviamente. ¿Por qué? Porque es la creación de Dios. Entonces, ¿cómo no va a disfrutar? Bueno, pero y esto nos lleva, para no hacerlo mucho más extenso, a hablar de esa parte. Arjuna le hace la pregunta a Krishna, ¿por qué? ¿Qué fuerza es la que nos hace cometer actos pecaminosos? ¿Por qué queramos o por qué no queramos? ¿O por qué es a la fuerza? Parece que fuera la fuerza. En realidad, Prabhupada dice también el significado, nosotros, no lo dice así, ¿no? Pero es como decirlo así, ¿no? Es como que nosotros pudiésemos echarle la culpa a Krishna, ¿no? De que hay una fuerza que nos hace pecar, no somos nosotros, ¿no? Como que pudiésemos echarle la culpa a Krishna. ¿Cuál es esa fuerza que nos hace cometer pecados, incluso sin que nosotros queramos, sea la fuerza? Pero Prabhupada dice, no, no es eso. La respuesta viene, las clases subsiguientes contestarán eso, pero obviamente tenemos que hablar de cuál es la respuesta de Krishna, y la respuesta de Krishna es esa, Kamaesha, Krodhaesha, Rayuguna, Samud, Bhabam, ¿no? Básicamente es la lujuria, dice, la fuerza que hay en este mundo, que lo devora todo, que lo domina todo, que lo controla todo, y la cual hay que superar y que es el enemigo número uno, dice. Es tu enemigo número uno. Esa es la lujuria. Kamaesha, Krodhaesha. La lujuria que nace del contacto con la modalidad de la pasión y que se transforma en ira cuando no es satisfecha. Y claro, alguien puede decir, bueno, pero cuando es satisfecha yo tengo hambre, y entonces si yo no satisfago el hambre, viene la ira, porque me quedo con hambre y los sentidos se perturban, se agitan, y la inteligencia también, también pierde y se pone al servicio de los sentidos, y se enoja y la mente, claro, se pone mal, la mente es el lugar en donde se siente la felicidad o la aflicción. Bueno, entonces ahí dicen, perdón, entonces la lujuria cuando no es satisfecha, y cuando es satisfecha no porque la lujuria nunca es satisfecha, y eso es lo que significa maya, finalmente, parece que es satisfecha, maya es lo que no es, ¿no? Yo como y parece que está satisfecho, pero ¿cómo parece? Si yo siento fuerza en el cuerpo, siento felicidad de comer, pero el secreto, el misterio de todo esto, es que parece porque es momentáneo, no es eterno, y esa es la diferencia en lo que se propone en este estudio de los Vedas de conocer a Krishna, que sea eterno, que sea para siempre, que dure eternamente, no que dure una fracción de segundo. Yo me recuerdo ahora algo medio mundano, pero la verdad que me había gustado mucho, una película mundana que describía, si alguien conoce la película se va a dar cuenta, describía muy bien, era de una, se llamaba El Ángel Enamorado, y era de una, que describe muy bien esto que estamos hablando, una doctora que era cirujana del corazón, operaba del corazón y salvaba vidas o morían las personas, ¿no? Como tiene que ser en el mundo material. Entonces, esa película mostraba que había ángeles de que estaban ahí custodiando y llevándose las almas o curando, ayudando a las almas que no tenían que irse todavía. Bueno, sea como sea, lo que ocurrió fue que uno de estos ángeles se enamoró de una doctora, y quedó muy perturbado porque se enamoró, ¿no? Y entonces, bueno, la película es muy larga, pero lo que finalmente le informaron de que él podía, si quería tener una, o sea, él se hablaba con la doctora, se le aparecía, pero él era un ángel, o sea, no tenía carne y hueso, ¿no? Tenía un cuerpo espiritual. Bueno, entonces el tema es que alguien le informó de que, bueno, él puede hacer eso, puede tomar una forma humana para relacionarse con esta doctora, porque se había enamorado, también la doctora se había enamorado de él. Bueno, el tema es que finalmente lo hizo, con todo un proyecto, con toda una, bueno, con unas situaciones que tuvo que pasar para poder tomar un cuerpo humano, de pronto tenía un cuerpo igual, pero de carne y hueso, ahora sentía dolor, sentía frío, pero no le importaba porque estaba enamorado de la doctora. Y bueno, y ahí empezó a vivir el mundo material, ¿no? Entonces, lo que ocurrió fue que cuando la doctora se dio cuenta, antes, ¿no? De que era un ángel, dijo, ¿qué es esto? Es una locura. Lo dejó y tenía un pretendiente y como que se iba a casar y se fue, pero no se casó y finalmente él volvió y después de todas las peripecias que pasó, ¿no? Que a uno, si uno, esa película hay que verla porque da mucha risa, ¿no? Cuando él ya era humano, lo golpearon, lo asaltaron, la lluvia, el viento, el frío, ¿no? Bueno, me hace acordar la canción de Govinda Daskavirash Pero hay una parte que dice ¿De qué sirve la juventud, no? ¿De qué sirven? ¿Por qué? Porque esta vida se está escurriendo como una gota en un pétalo del otro, ¿no? Esta gota, esta vida material, ¿no? Como una gota de rocío, ¿no? Hay una parte en donde dice que por mucho tiempo Durlava manava yanama satsange Por mucho tiempo me he asociado yanama satsange, Durlava Durlava es muy raro, muy difícil Bueno, después de haber obtenido este raro, este difícil nacimiento humano me he asociado con personas muy materialistas, malvadas que me han hecho sufrir Bueno, entonces esto que estoy contando, esta película pasa lo mismo Cuando él ya tenía un cuerpo de humano para poder finalmente buscar su amor le pasaron todas estas cosas Pero aún así, él fue, intentó, no comprendía casi nada del mundo de las personas y los humanos y encontró a la doctora finalmente y la doctora estaba enamorada de él todavía Así que no pudo casarse, no pudo hacer ninguna vida aparte y él fue y la tocó, se abrazaron y ella se puso a llorar porque dijo o sea, lo dejaste todo como ángel como con esa posición excelsa que tenía como ángel como recién hablábamos de lo que es en los planetas celestiales lo dejaste por mí, porque me amabas y entonces estaban recontentos ¿Y qué pasó? ¿Colorín colorado este cuento se ha acabado? No, en este mundo material no se terminan así las cosas Lo que ocurrió fue que ella, bueno, él se quedó ahí en una cabaña y ella dijo, bueno, voy a comprar algo para hacer, para comer y cuando se iba a un pueblo, un accidente y murió entonces, él quedó como un ser humano en este mundo material sin su amor solamente, vaya, la ilusión de pensar pensar en su amada y entonces, en el final de la película que no sé quién lo habrá escrito pero no estaba basado en los Vedas seguro, no, todo lo demás sí ese final no él puede hablar con uno de los ángeles que, él ya no era ángel pero ya percibía a su amigo y su amigo se le apareció y le dijo bueno, ¿qué se siente ese amor material, no? y él le dijo, en realidad por ese pequeño instante que tuve de estar con ella es suficiente lo haría nuevamente lo haría nuevamente todo y bueno, es como muy sentimental el mundo material pero nosotros en conciencia de Krishna y acaba el punto en donde podemos sentir eso eternamente en este mundo material o sea, nosotros en este mundo material mismo con esta carne y hueso horrible con tanto sufrimiento y dolor y dolor del cuerpo y frío y me molesta no sé, el ruido y los ladrones vienen a robar ayer acá en Mendoza no muy lejos de acá bueno, no todo es muy lejos pero no muy lejos de acá en una, no sé casa de repuestos muy famosa no sé qué pasó pero discutían dos hermanos que eran dueños de ese lugar eran dos dueños y estaban discutiendo muy acaloradamente en el baño y uno le disparó al hermano lo mató y viendo la locura que hizo también se mató él eso es este mundo material eso es lo que este ángel cambió por esa pequeña felicidad fluctuante que decíamos recién que decía la canción Govinda Das Kavira Goswami este gran Vajnava nos muestra eso y lo muestra Krishna todo el tiempo le dice Krishna Arjuna eso pasa en este mundo material vas a venir acá pero va a pasar esto otra cosa no va a pasar entonces esa fuerza que te hace venir acá que es la misma fuerza que este ángel lo hizo Kael se llama lujuria ¿no? entonces claro esa lujuria se puede convertir en amor por Dios ¿y cómo se hace? de la misma forma que estamos haciendo ahora pero haciéndolo por Krishna si nosotros tenemos que cocinar perdón tenemos que cocinar entonces lo hacemos para Krishna eso lo dicen las escrituras por eso decíamos que Krishna dice yo soy el que conoce los Vedas no tengas problemas es lo que yo digo en la Bhagavad Gita porque yo soy el que conoce yo soy el que recopile es a mí a quien hay que conocer ¿no? entonces en este mundo se puede sentir lo mismo que en el mundo espiritual comiendo Prasada Bhagavad Prasada ¿no? y a ver ¿qué hora es? perdón eh ah bien bueno Hare Krishna quería saludar Giri Kovardanki Jai gracias Mataji por estar muchas gracias Carolina Frank Hare Krishna un Mada me parece que es la madre Úrsula muchas gracias por estar Jorge López gran amiga muchas gracias Miguel Ángel Ruiz Hare Krishna bueno Chaturbuya muchas gracias Prabhu eh Jai Marcelo Fabián amado Hare Krishna Mantra Múlti Hare Krishna bueno entonces como para ir redondeando bueno la idea es esta ¿no? Arjuna está diciendo hay una fuerza ¿cuál es esa fuerza? Krishna dice la fuerza es la lujuria eso es lo que domina y controla este mundo material y Krishna lo categoriza mejor porque le dice ese es el enemigo pecaminoso de este mundo es tu peor enemigo nosotros podemos pensar que en el mundo hay muchos enemigos ¿verdad? pero Krishna lo que está diciendo ahí es que el enemigo es uno mismo porque la lujuria no es que o sea alguien nos puede querer seducir ¿no? supongamos una mujer un hombre un hombre una mujer o lo que sea pero si uno no contempla los objetos o los sentidos como dice el Bhagavad Gita no pasa nada aún así la lujuria está tratando está intentando todo el tiempo porque como dijimos al principio de esta charla todo el tiempo de que vinimos a este mundo porque queríamos ver de qué se trata entonces siempre va a estar esa lujuria intentando pero si nosotros seguimos las instrucciones del maestro espiritual y por eso este proceso es perfecto por eso se nos pide que cumplamos cuatro principios y cantemos 16 rondas Prabhupada nuestro acharya nuestro fundador de acharya lo hizo así para nuestro propio beneficio y es hay dos cosas acá Prabhupada una gran una gran responsabilidad tuvo él para poder para darnos esto bueno por su poder espiritual obviamente nos dio a nosotros una gran responsabilidad de cumplir eso y de predicar también eso entonces para poder predicar eso que tenga realmente fuerza y que ayude a los demás no hay otra forma más que cumplir eso de la mejor forma posible porque a veces algo parece inalcanzable pero no es inalcanzable ¿por qué? porque Krishna a Krishna no lo vamos a alcanzar por por mérito ¿cómo sería la palabra? bueno por cuánto le damos en cantidad a Krishna sino por cuánto le damos en calidad cuánto dejamos para poder hacer que Krishna esté conforme la otra vez hablaba con una devota amiga que me comentaba sobre el pasatiempo en donde donde tan conocido ¿no? en donde Krishna le duele la cabeza ¿no? se recuerdan ese pasatiempo Krishna estaba en Dwarca le dolía la cabeza y le dolía la cabeza y Narada Muni le dice mi señor ¿qué te pasa? me duele la cabeza bueno entonces ¿qué puedo hacer? y vinieron muchos médicos ¿no? para tratar a Krishna ¿no? y no había forma entonces esto es muy interesante lo que ocurre acá porque Krishna acá recién citamos que Krishna dice yo soy el conocedor de los Vedas entonces ¿cómo él no sabe cómo curarse la cabeza? y ahí volvemos al punto de que el devoto es superior al propio Dios porque Krishna no puede curarse la cabeza si solamente lo puede curar su devoto ¿no? es muy interesante y muy linda esa relación que Dios tiene con las entidades vivientes ¿no? pero depende de las entidades vivientes ¿no? no del propio Krishna bueno entonces Krishna dice me duele la cabeza y nadie lo podía curar ¿no? ¿qué tratamiento ayurvédico? ¿qué acupuntura? nada ¿qué? bueno ¿cómo se llama esto? paracetamol o bueno ¿cuántos otros remedios? bueno y entonces eh pero mi señor dice Nardamuni algo habrá que te cure y mira sí yo creo que sí lo único que me puede curar es el polvo de los pies de lotos de mis devotos ¿no? esos pies de lotos de mis devotos puros ¿no? ellos pueden curar mi dolor de cabeza ¿no? y entonces y entonces Nardamuni le sorprende pero dice ¿dónde vamos a encontrar? o sea ¿cómo hacemos para encontrar un devoto? y bueno y volvemos al punto que dijimos al principio que Prabhupada a la mitad de la charla donde Prabhupada decía encontrar un devoto así que tenga una relación conozca a Krishna es muy difícil ¿no? entonces lo mismo ocurría en este caso muy difícil nadie le quería dar ¿no? y ¿cuál es el polvo ese de los pies? ¿por qué es tan poderoso? ¿por qué se hizo tan poderoso ese polvo de los pies de lotos de los devotos puros por el amor que tienen por Krishna? ¿no? como se dice en la Brahma Samhita ¿no? pre-manjana churita bhakti bilo chanena yantasa daibhare deyesha bilo kayanti yatsyama sundaram achinten gunatswarupam govindam adipuruyam tamham vayami ¿no? pre-manjana churita bhakti bilo chanena porque los ojos de los devotos puros están no son ojos comunes ojos que puedan ver a la perfección como un águila ¿no? no son ese tipo de ojos son ojos que están ungidos con un ungüento especial y ese es amor por Dios lo mismo que tienen las gopis y lo mismo que hacen que esos ojos puedan ver a Krishna y atyama sundaram achinten gunatswarupam ¿no? que lo pueden ver exactamente como es como su forma de siama sundar también ese es completo el devotos puros los ojos y los y el polvo de los pies entonces cuando nardamuni fue a la después de ir a lo de tantas personas para preguntarle si le daban el polvo de sus pies de loto grandes brahmanas que conocían los vedas a la perfección cantaban himnos de manera perfecta bueno ninguno porque sabían el resultado de como le van a dar como le van a dar a Krishna algo tan sucio como el polvo de los pies de uno ¿no? bueno entonces las gopis dijeron instantáneamente que sí que no tenían ningún problema porque lo único le mortificaba a ellas saber que Krishna le dolía la cabeza y eso es muy difícil de entender bueno el tema es que ellas dijeron sí sí no hay ningún problema y y y nardamuni se sorprendió muchísimo nardamuni también se sorprendió y dijo pero ustedes no saben cuál es el resultado de dar de tocar a Krishna con sus pies o sea de darle la suciedad de los pies porque finalmente el pie está en el piso ¿no? está sucio ¿ustedes saben cuál es el resultado sí claro muy bien lo sabemos ¿no? ¿y cuál es el infierno eterno? o sea eterno ¿no? no el infierno un ratito ya pagué no es eterno bueno ese es el humor de los devotos de Utama Bhakti Utama Bhakti Tama significa ignorancia y Utama significa que está por encima más allá de la ignorancia entonces ese servicio emocional es bien difícil de encontrar pero se puede hacer se puede hacer gradualmente ¿no? entonces Krishna va a tomar nuestra como hay un nombre de Krishna que se llama Baba Grahi Janardhan que significa que Krishna toma la intención como decíamos no la cantidad ¿no? sino la calidad que le damos ¿no? no tanto lo que le damos la cantidad sino lo que nos guardamos en el bolsillo para nosotros ¿no? y eso por eso recién decíamos que es muy difícil encontrar a alguien así ¿no? pero si uno tiene el deseo todo se va acomodando Krishna a poquito va haciendo los arreglos por lo general esos arreglos no nos gustan por lo general no eso lo mismo lo dice el Bhagavad Gita cuando habla de las modalidades de la naturaleza material ¿no? la felicidad en la modalidad de la bondad de la pasión o de la ignorancia en la modalidad de la bondad la felicidad primero sabe a veneno ¿no? me tengo que levantar temprano muchas restricciones no puedo comer esto no puedo hacer el otro ¿no? pero después se convierte en un néctar ¿por qué? porque uno siente felicidad material y después espiritual cuando se purifica la bondad Shuddha Sattva ahí ya entramos en ese se entra ya ¿no? en esa situación de entrega a Krishna ¿no? así que bueno no sé si alguien tendrá alguna consulta alguna pregunta hay más a ver voy a ver ¿qué hora es? si alguien tiene alguna consulta alguna pregunta a mí se me vienen un par de pasatiempos espacios son un poco largos porque tienen que ver con esto de que bueno termino la idea con esto hoy cuando estaba pensando en el tema de la clase me recordé de que había un devoto amigo de acá de Mendoza que me decía que bueno estaba harto de sentir lujuria hace años de esto hace muchos años me había contado esto y entonces estaba re cansado repodrido ¿no? bueno lo mismo que Arjuna Arjuna le pregunta a Krishna es lo mismo ¿no? ¿cuál es esa fuerza? que a la fuerza no valga la redundancia me hace pecar bueno este devoto decía lo mismo estoy repodrido entonces me dijo le pregunté a mi maestro espiritual ¿cuándo se me va a ir esto? de la lujuria entonces el maestro espiritual le contestó nunca nunca se te va a ir y mi amigo dijo claro pasa que mi maestro espiritual sabe lo sinvergüenza que soy yo y por eso me dijo ¿no? bueno el tema es que después yo yo le pregunté a mi propio maestro espiritual lo mismo son situaciones como un poco íntimas ¿no? que yo trato de darle la parte como filosófica para contar este par de pasatiempos que quiero contar con respecto a esto de la lujuria entonces cuando le pregunté al maestro espiritual le conté de que en una clase fue esto ¿no? fue privado y le conté tal maestro espiritual dijo eso y dijo bueno bueno en realidad están las dos cosas está que no se va nunca o sea no es que no se va uno tiene que hacer un esfuerzo como ahora voy a contar un pasatiempo conocido también para poder superar eso y de todos modos no importa si no se va en realidad lo que importa como decíamos recién volvemos al punto es cuánto le damos a Krishna de eso cuánto nos esforzamos cuánto nos aguantamos porque a veces es casi imposible superar el karma que traemos aunque se dice que el servicio emocional quema todo de raíz ¿no? pero es tan fuerte que la inercia del ventilador como se dice no nos deja ¿verdad? entonces Prabhupada dice muchas veces me sorprendió muchísimo pero son cosas que a uno le dan mucho entusiasmo cuando se complica la situación Prabhupada dice que a veces o sea si uno tiene una enfermedad un médico experto le da un remedio ¿verdad? que va a curar la enfermedad y si la enfermedad es más fuerte le da un remedio más fuerte y así sucesivamente pero a veces es tan fuerte la enfermedad que supera a cualquier tratamiento y el enfermo muere bueno en este caso puede pasar lo mismo pero Krishna va a tener en cuenta que hemos luchado hasta el final o sea que finalmente conciencia de Krishna nos engloba a todos pecadores y santos en un sentido pero ese pecador si se esfuerza es un santo en realidad bueno entonces entonces mi maestro espiritual me dijo hay las dos cosas está que sí que no se va nunca que uno tiene que hacer un esfuerzo supremo y aún así se complica y hay otro que se va completamente y no solo que se va completamente sino que uno después tiene asco por eso y esto para terminar rápido dos pasatiempos uno es de Yamuna Acharya Yamuna Acharya era un gran santo Vaishnava que me parece no sé si alguien recuerda lo puedan apuntar que el maestro espiritual uno de los maestros espirituales de Ramanuri Acharya creo bueno entonces él estaba escribiendo él dijo en dos partes del Bhagavad Gita uno es en el capítulo 5 texto 21 y el otro creo que en el capítulo 18 en donde Prabhupada cita una oración de Yamuna Acharya en referencia a que él había sentido lujuria y había tenido relaciones lujuriosas y por dedicarse al servicio emocional de Krishna se purificó completamente entonces este santo decía él dice desde que yo me dediqué al servicio emocional de Krishna a cada paso siento un placer nuevo y él dice y cada vez que yo me recuerdo cada vez que mi mente se pone a recordar Nari Sanga Nari Sangame o sea mi relación con Nari Nari significa sexo opuesto mujer una persona bella cada vez que yo me recuerdo de esa relación con mujer con sexo opuesto con sexo ilícito yo frunzo yo frunzo los labios de disgusto así como cuando alguien chupa un limón y hace así bueno o sea muy fuerte este ejemplo muy gráfico Yamuna Acharya los labios se me frunzan de disgusto y escupo en el pensamiento bueno entonces se dice que una vez el pasatiempo es que una vez este gran santo o sea logró eso y se logran muchas más cosas con la entrega Krishna este gran santo tenía su esposa y estaba escribiendo hay muchas canciones por ejemplo el Dasavatara Stotra son las 10 encarnaciones de Krishna Dasavatara Stotra en donde está de ahí Prabhupada sacó el mantra que nos dio a nosotros entonces este gran santo estaba escribiendo una escritura valga de redundancia el Gita Govinda creo basado en Srimad Bhagavata entonces él llegó a la parte como recién hablábamos de que Krishna se pone al servicio de sus devotos porque el devoto es superior a Krishna como recién citamos un poco entonces él cuando llegó tenía que escribir lo que él estaba haciendo y no podía porque no entendía cómo es posible de que Krishna se ponga a servir a sus devotos no lo entendía entonces estaba así perturbado por eso y le dijo a la esposa bueno me voy a ir a darme mi baño estaba cerca del Yamuna me voy a bañar al río y después vengo porque estoy mal no puedo entender esto y no sé por qué no lo puedo entender y pa 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 bueno entonces apenas él se fue enseguida volvió y con una idea brillante le dijo a la esposa por favor pásame mis manuscritos por favor pásame que me dio una idea muy buena escribió y ahí se fue tranquilo nuevamente a darse su baño y después cuando volvió la esposa le dijo pero estás loco por qué vas vienes cuántas veces vas a ir vas a venir cómo es el tema cómo llamó una charla sorprendido le dijo cómo cuántas veces vas y vienes si yo nunca volví me fui la primera vez y vengo ahora no he venido antes pero cómo no si tú viniste me pediste tus manuscritos y yo te los di los escribiste y te fuiste me dijiste ah que bueno ya completé la idea que me faltaba y Yamunacharya estaba muy confundido y le pidió los manuscritos y cuando vio se largó a llorar y abrazó a la esposa porque el propio Krishna tomó la forma de Yamunacharya y ahí le mostró cómo Krishna asigna a sus devotos lo mismo nos pasa nos puede pasar a nosotros claro no escribiendo escrituras así pero en todo momento si tenemos un poco de sinceridad en el corazón eso es porque lo demás Krishna ya lo sabe tenemos esa inercia que ya sabe que es difícil pero si tenemos un poco de sinceridad sinceridad ¿qué significa? ah yo lo quiero sí pero para mostrar que quiero algo tengo que demostrarlo cumpliendo los principios de la mejor forma bueno y el último pasatiempo que nos terminamos también es conocido en donde que tiene que ver con que es difícil y casi imposible dejar la lujuria cuando se ha metido porque me faltó decir ¿no? de que Krishna en los textos siguientes que quedan pocos para terminar el capítulo número 3 explica en donde va la lujuria como se asciende en el cuerpo de que hay que erradicarla le dice Arjuna tú eres un alma espiritual no eres este cuerpo así que a través de una inteligencia espiritual ahí contrólala porque si no vas a estar frito bueno entonces esto es lo que pasó en el segundo pasatiempo que nosotros terminamos de Vilva Mangala Takur también conocido Vilva Mangala Takur había llegado a una vida anterior hay distintas etapas de amor por Dios y le había llegado a las etapas para eliminar a Prema Bhakti en la etapa de Prema Bhakti se explica que nadie cae ¿no? porque es amor puro por Dios ¿no? él llegó a la etapa de Baba Bhakti ¿no? y cayó cayó de esa posición y como se dice en el Bhagavad Gita en la siguiente vida ¿no? él nació en una familia rica de grandes brahmanas y que tenía opulencia material tenía belleza física y por tener todo eso tenía conocimiento era un gran devoto era un gran vashnava pero estaba apegado a la vida sexual y lícita entonces fundamentalmente estaba apegado a una una muchacha una prostituta que se llamaba Chintamani Chintamani bueno él estaba muy apegado se encontraba seguido con ella y una vez ocurrió que había pactado encontrarse a determinada hora en su casa ella tenía una gran casa así como tipo palaciega con murallas ¿no? y hoy esto fue en Mayapuri ocurrió que había una gran se desató una gran tempestad y se inundó todo ¿no? entonces las olas eran muy grandes y claro él no podía ir a la casa de ella porque estaba muy peligroso pero él dijo era tan fuerte su atracción su lujuria era tan fuerte que dijo no tengo que ir o sea no pensaba eso no como nos pasa a nosotros no pensamos sino que la mente nos gana esa fuerza que dice Arjuna que aparece que encuentra nuestra voluntad esa fuerza nos gana entonces Abilba Mangalatakur que era un gran Vajnava a pesar de eso estaba tan atraído que se tiró al agua y se puso a nadar para llegar a la casa de ella y lo que ocurrió es que se estaba ahogando y entonces trató de encontrar algo que flotara para quedarse a flote y lo que encontró era un cadáver ¿no? un cadáver así tenemos que imaginar nada más y él se aferró ese cadáver y lo salvó y así llegó a la casa de ella cuando llegó a la casa de ella ocurrió que estaban las murallas estaban todos cerrados y ella dijo este no va a venir a esta hora y con esto no va a venir pero él estaba ahí y ella dijo no, no tengo que entrar y no tenía nada para subir porque era alto entonces no sé había unas serpientes que estaban ahí por el río por las olas ¿no? del agua de la crecida y las ató como pudo y tiró y lo hizo como lo usó como una cuerda como una soga y subió y saltó y cuando ella lo vio caer se dice que ahí apareció la ayuda de su maestro espiritual se manifestó en ella en Chintamani y le dijo wow no puedo creer que hagas esto si tuvieras un poquito de este esfuerzo que haces en darme en darle tu lujuria a esto si lo digas a Krishna un poquito de esto que gran vajnava que sería y claro él quedó así ahí por eso se dice que las personas que tienen acumuladas actividades piadosas espirituales viene la ayuda un salvo a vidas entonces ahí Krishna se manifestó y entonces él dijo wow se avergonzó mucho y se decidió a abandonar todo e ir a brindavan y se fue a brindavan se fue a brindavan y cuando llegó a brindavan totalmente contento porque estaba decidido a la vida espiritual de una manera seria y a dejar todo lo malo por así decirlo y se puso a cantar el santo nombre pero cuando pasaba por brindavan había un pozo de agua donde las aldeanas las muchachas iban a sacar agua y claro ahí actuó nuevamente así como recién había actuado Krishna el maestro espiritual actuó la lujuria nuevamente la lujuria no nos larga tan fácil aunque queramos y entonces él realmente quería pero no podía tampoco lo que hablábamos recién de estar apegado que por ahí viene de muchas vidas estos apegos y entonces él dijo como que se vio nuevamente y la miraba la miraba la miraba y la muchacha se quedó muy así le agarró mucho miedo y se fue a su casa y ella era casada la jovencita casada y cuando entró a su casa toda asustada él la siguió la siguió hay un par de cuadras llegó a su casa y quedó afuera de la casa expectante porque quería verla estaba muy apegado y de pronto ella le dijo al esposo y el esposo la vio y le dijo ¿qué pasa? que estás tan asustada y le dijo en realidad pasó esto y esto y esto hay una persona que me está siguiendo y entonces miraron y entonces miraron así por la ventana y él este hombre el esposo también joven ¿no? de ella le dijo qué raro un brahmana tan que parece un brahmana ¿no? muy bien erudito ¿no? bien entregado a Krishna qué raro y ahí nuevamente actuó su maestro espiritual en el corazón de este devoto y abrió la puerta y lo llamó venga, venga y claro Bill Mamangalastakur no sabía qué hacer no sabía quién era pero entró porque estaba muy atraído por ella y le dijo entonces a ella a él el esposo le dijo mira yo veo que tú eres una persona que está muy atraída por mi esposa y en realidad no encuentro mejor forma de hacer servicio a Krishna que complacerte así que le dijo a la esposa frente a él mira yo te doy permiso para que haga lo que él quiera porque en realidad me parece una buena persona un gran Vaisnava y claro se mortificó peor que cuando le había dicho Chintamani entonces ahí entendió y le dijo a la muchacha le dijo a él bueno ok está bien gracias le dijo a ella madre la llamó como una madre le dijo madre usted me puede prestar para empezar me puede prestar esas dos esclavas o invisibles que están teniendo su cabello claro sí muy temblorosas se las dio y cuando él se las dio instantáneamente se atravesó los ojos se clavó la vista para ya no tener que sufrir más viendo y sentir atracción por eso y claro obviamente que parece una cosa muy sanguinaria pero bueno en un sentido nosotros tenemos que hacer un esfuerzo también yo recuerdo que acá había un devoto de los primeros del movimiento que me contaba cuando se hizo devoto él estaba siempre con sus amigos con drogas y todas esas cosas que se hacen entonces él dijo cuando yo entendí que tenía que dejar esto me costaba pero lo que por lo menos hice es no juntarme más con estos amigos en esa situación no es que uno tiene que ser antisocial para nada pero en esas situaciones de ir a tomar o estar en una esquina toda una noche como hacen yo no hice más yo no los busqué a ellos y ellos no me buscaron a mí acá en Mendoza es muy particular porque eran todos los devotos desde los primeros tiempos son amigos eran todos amigos más o menos pero bueno tenían más amigos entonces Krishna actuó también en ese caso e hizo que cada uno tuviera su asunto bueno entonces lo que ocurrió con Bilba Mangala Takur es que quedó ciego y él se dice que todas las por ejemplo él un día tenía que cruzar por una calle en Brindad y claro había muchos carros y caballos y personas entonces él estaba ahí que no podía cruzar porque estaba ciego y de pronto alguien le agarra la mano y lo cruza así como para que esté tranquilo y esa persona era Krishna Krishna venía y le agarraba la mano para cruzarlo todas las tardes Krishna venía personalmente y le traía leche tenemos que imaginar el sabor de esa leche bueno entonces bueno eso es lo que ocurre cuando uno trata de esforzarse Krishna se manifiesta Krishna se manifiesta así que bueno muchas gracias Carolina bueno gracias por estar perdón las ofensas y bueno muchas gracias por la oportunidad terminamos acá todas las gloria de Yashila Prabhupada Hare Krishna reverencias Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna